Hola, espero estén muy bien, mi nombre es Juliana y en el video de hoy les voy a hacer la reseña de este gel fijador de la línea para niños de Natura. Entonces, si quieren saber qué me pareció este producto, lo único que tienen que hacer es continuar viendo el video. Bueno, para esta reseña lo que voy a hacer es hablarles primero sobre los datos generales de este producto, después les voy a mostrar el clip de aplicación y que vean el resultado que da este gel y al final les voy a compartir mis consideraciones finales. Entonces, lo primero es el precio y este gel que viene en una presentación de 85 gramos cuesta $22,400 en la página de Natura. Aquí pueden ver cómo viene el producto. Ya en cuanto a las técnicas para cabello rizado, funciona en todas, el Curly Girl Method, el No y el Low Boom. Es un producto vegano y libre de crueldad animal. Ya respecto a la textura, a mí me parece que este gel es una textura media que podría irse como hacia lo ligero. Ya les voy a mostrar aquí, miren que se escurre, pero no es que literal caiga súper rápido, sino que se demora, pero va cayendo. Entonces, en cuanto a la textura, es media y el olor que tiene es un olor como serio, no sé cómo describir el olor. Es un olor suave, tampoco van a tener problema con esto, no huele como la línea de Natura Lumina. Es un olor suavecito y no se queda en el cabello, entonces, en serio no van a tener ningún problema. En cuanto a la composición, encontramos pantenol y glicerina. Estos dos son humectantes, entonces, pues eso es como lo que encontramos de principios activos dentro de esta composición. Entonces, ya con estos datos generales, vamos a pasar al proceso de aplicación y ya vuelvo para darles mi opinión sobre este gel. Olviden mencionarles que la promesa de este gel es darle fijación al cabello, al peinado, entonces, pues siento que es súper importante en cuanto a los datos generales. Y también quería aclararles que ahorita en el clip de la aplicación van a verme con el cabello diferente, porque pues lo grabé antes de tinturarme, entonces no se asusten por ver esos cambios. Y ahora sí, vamos a ver el proceso de aplicación. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya volví por aquí y les voy a compartir pues mi experiencia utilizando este gel. Y básicamente, en cuanto a la promesa que es darle fijación, sí da buena fijación, lo que pasa es que tiene su truquito. Como pudieron ver en el clip de aplicación, yo tengo que utilizar una muy buena cantidad de este producto para ya sentir que va a mantener mis rizos, la definición de los rizos, en los días después de una mejor forma. Yo lo utilicé de poquito, digamos, teniendo referencia el gel que yo utilizo, que es el de Giovanni, y pues de ese yo no tengo que utilizar mucho producto y ya me da muy buena fijación y me mantiene la definición en los días después. Pero con este lo que pasa es que hay que utilizar una muy buena cantidad, garantizar que todo el cabello tenga producto y que vaya a quedar durito, porque si no queda durito no se va a mantener la definición en los días después. Entonces, con este truco, la fijación y la definición me duró tres días después. Para mí, el tercer día estuvo súper bien. Igual aquí también les voy a poner algunos clips de los días después para que ustedes puedan verlo. Y también lo voy a poner en historias para que lo tengan muchísimo mejor, porque aquí quedan en vertical y no se ve tan bien en la pantalla. Entonces, van a estar en historias, así que estén súper pendientes. Y básicamente, ese tercer day after a mí me parecía que estaba súper bien. O sea, obviamente ya había perdido definición, ya no estaba tan marcada mi onda, ya estaba un poco más caído el cabello, por decirlo así. Pero para mí, realmente no necesitaba como refrescarlo ni nada, estaba ok. Pero pues para otras personas ya puede parecer que el cabello necesite refrescar los rizos, que ya la definición esté súper perdida. Entonces, eso ya es relativo. Déjenme aquí en los comentarios a ustedes qué les pareció el tercer día, si estuvo ok o no. Ahorita que les ponga las imágenes. Y pues comparándolo con la crema para peinar Nature, que es la que utilicé en esta definición, y también la que he venido utilizando. Ya les hice reseña de este producto, entonces les voy a dejar el video aquí arribita para que vayan a verla si no lo han hecho. Entonces, como haciendo la comparación, cuando utilizo la crema para peinar sola, esta me da dos días después buenos, pero ese segundo day after vendría siendo el efecto que tengo en mi tercer day after cuando utilizo este gel. Entonces, pues básicamente el gel me alargó un día el tema de la definición, así que me gustó muchísimo. El primer y segundo day after el cabello estaba muy bien, tenía muy buena definición, se notaba como la onda marcadita y todo, entonces me encantó. Otro punto que me gustó de este gel es que no genera peso, el cabello no se siente pesado o nada, a pesar de que tengo que utilizar una muy buena cantidad, no deja como peso en el cabello, es súper ligero, así que para las personas que tengan un cabello fino y todo esto, no van a tener ningún problema con este gel. También da un brillo súper bonito, lo que pasa es que no lo mantienen los días después. Entonces, se ve el brillo bonito en el primer día, o sea, el día de la definición, de la finalización, y en el primer day after todavía queda un poquitico de brillo, pero pues no es tan evidente, o sea, no se ve el cabello súper brillante que tú pasas y te ven el cabello así brillante, no, pero pues sí tiene un brillito bonito. Entonces, pues en conclusión, me parece que este es un gel que cumple con su función, da muy buena fijación, mantiene la definición en los días después. Lo que pasa es que, pues a mí no me mató el tema de la composición, pues ser tan simple, a mí me gusta un producto que tenga un poquito más de principios activos y toda la cosa, pero en cuanto al desempeño, el resultado me parece que funciona muy bien. Me parece que la relación calidad-precio también está bien equilibrada. Entonces, encontramos súper fácil este gel, en cualquier, bueno, en cualquier lado no, pero pues en la página de Natura, ya saben que también lo pueden encontrar conmigo. Así que, en general, está bien, pero pues igual no es como al que acudiría todo el tiempo. Entonces, en general, está bien, da fijación, cumple su función, pero pues también se me quedó, por ejemplo, cortito en el tema de los principios activos y también el tema de que, pues, tengo que utilizar una buena cantidad me echa un poquito para atrás en cuanto a que se hubiera convertido en mi favorito. Así que nada, esos eran los puntos que quería compartir con ustedes respecto a este gel. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades, darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este. En la cajita de información van a estar todas mis redes sociales para que charlemos un rato. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye.